para eric sánchez tercera base de ganadera martínez en el conteo eric sánchez sánchez pertenecía a la temporada pasada pasó de un cambio a ganadera martínez tres bolos a dos se trae para eric sánchez tercera base 3-2-1-1 saludo a guardia y morales está lleno el conteo el lanzamiento entre reina y santa el fin de abuela está pasando un ruto de eric sánchez wow que tal amame volvón acerca de eric sánchez para dos más para ganadera martínez wow hablando de eso y mira lo que pasa cambiado de equipo y viene y le da el otro ahí está todo el equipo ganadera martínez gracias adiós Gracias.